Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Este sábado, día 27, se van a celebrar en varias ciudades europeas una serie de movilizaciones en favor de los refugiados, ¿no?, reivindicando vías seguras y un trato seguro y digno para los refugiados. Como os decimos, es una movilización que se va a celebrar en varias capitales europeas, en varias ciudades europeas y entre ellas en Murcia, donde se ha sumado a esta convocatoria la coordinadora de ONGs para el desarrollo de la región de Murcia, cuyo presidente es Moisés Navarro, que está esta noche con nosotros. Moisés, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, para situarnos todos y los espectadores también, ¿quiénes sois la coordinadora ONGD de la región de Murcia? ¿Cuántos sois, a quién representáis? Para hacernos una idea y enseguida entramos al tema concreto de la convocatoria del sábado. Pues, como bien dice, la coordinadora de ONG es una plataforma, una organización que trabaja en red, donde, en este caso, 27 ONGs están representadas en ella. La misión de la coordinadora es la coordinación y el impulso, el trabajo conjunto de las ONGs que trabajan en la cooperación internacional, así como la representación de sus intereses, ya bien sea dentro de la propia coordinadora, así como en otras instituciones, organizaciones, instituciones públicas y la sociedad en general. O sea, que reunís a 27 ONGs que operan aquí en la región de Murcia, con lo cual, entre todas, constituís un movimiento social, yo diría que importante, ciertamente notorio, ¿no? Sí, es cierto. Las 27 ONGs que forman parte de la coordinadora son organizaciones que trabajan por la mejora de la cooperación internacional, donde detrás de estas ONGs hay un número de voluntarios bastante grande, un número de personas, así como unos trabajos y una labor que, evidentemente, es bastante grata y que si no fuera sin ella, pues, evidentemente, no podríamos hablar de cooperación ni mucho menos de mejorar la vida de muchas personas, porque la visión de la coordinadora no es otro, que es un mundo libre de pobreza, donde sepamos capaz de gestionar las crisis humanitarias, dar respuesta a los colectivos vulnerables y trabajar por erradicar la injusticia social. ¿Y qué es lo que va a pasar ese sábado 27 en varias ciudades europeas, en Murcia también? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queréis hacer visible? ¿Sobre qué queréis llamar la atención, como se es? Pues, el fin de esta marcha es simplemente dar cuenta de que Europa no aprende de su historia y va camino de repetirla. Es decir, estamos hablando de que en la actualidad la crisis migratoria que estamos viviendo es la mayor crisis que se ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis da cuenta de una Europa que desprecia flagrantemente sus valores fundacionales y de una Europa insolidaria e irresponsable. Lo que queremos trasladar es, debido a que los gobiernos de la Unión Europea no son capaces de dar una respuesta urgente ante esta crisis migratoria de refugiados, pues es mostrar la solidaridad de la sociedad en general y convencer a los gobiernos del cumplimiento de sus obligaciones y que, evidentemente, atienda a estas personas, que son algo más que números de lo que vemos y oímos todos los días en los medios de comunicación, sino que son personas, hombres, mujeres, niños, bebés, que, evidentemente, tienen una vida detrás. El otro día, bueno, el otro día, hace ya algunas semanas, porque hay que reconocer que todo el tema de la política de España está ensombreciendo otros asuntos de la actualidad. No solamente se habla de quién va a formar gobierno, quién no va a formar gobierno, de los pactos y demás, pero hace algunas semanas, cuando se hablaba más en las tertulias de la radio y todo eso de la crisis de los refugiados, oía en una tertulia algo así como que Europa no estaba dando la altura, no estaba dando la talla, que este viejo continente, como lo llamamos, pero que quiere ser un continente nuevo, un continente democrático, libre, solidario, acogedor y demás, no estaba fracasando en este asunto de las políticas de inmigración y de los refugiados y demás. ¿Tú qué opinas? Pues, evidentemente, está fracasando, ¿no? Cuando una Europa que junta y que está constituida por muchísimos países no son capaces de dar una respuesta urgente a esta crisis humanitaria, pues, evidentemente, es una Europa que no es capaz de estar a la altura. Se echa de menos que de la misma forma que los consejos europeos en una semana, dos semanas, tres semanas se ponen de acuerdo para rescatar a la economía y para rescatar a los mercados, que no se pongan de la misma forma y de la misma contundencia para rescatar a personas. La crisis de los refugiados es una crisis bastante fuerte. De hecho, por hablar de algunas cifras, esta crisis proviene, gran parte de los refugiados vienen de Siria, pero también vienen de otros países como Afganistán y Eritrea y son ya más de 10 millones de personas las que han huido de Siria. Algunos, en torno a los 5 millones y medio, 6 millones, son desplazados, personas que han salido de sus ciudades y de sus pueblos para desplazarse a otras zonas de Siria más seguras y luego cerca de 500.000 personas, junto con otras 500.000 provenientes de Afganistán y Eritrea, que suman en torno a un millón de personas, son las que han llegado desde que comenzó la crisis hasta estas fechas a Europa. Hay que destacar que hay países de la periferia de Siria con un sistema más pobre, por así decirlo, al sistema del conjunto de países de la Unión Europea que están soportando muchísima más carga de refugiados. Jordania, con una población muy pequeña que se puede comparar a una comunidad autónoma de España, ha acogido a 1.200.000 refugiados. Turquía, casi 2 millones de refugiados. Y solamente hay en Europa 700.000 refugiados para repartírselo y dar una asistencia entre los distintos países. Algo comparado con los países que acabo de decir, es una cifra ridícula y es triste que los gobiernos no se pongan de acuerdo en cómo van a repartir esa cuota. Mientras tanto, cerca de 3.000 personas llegan diariamente a las costas de Grecia, a la isla de Lesbos. Alrededor de 12 minutos llega una patera. Cada día mueren dos niños en aguas del Mediterráneo. En fin, creo que tiene muchísimas más cosas a favor de que tenga que recibir una actuación rápida por parte de los gobiernos que en contra. Me sorprende mucho, quizá porque lo veo desde una perspectiva informativa, como cuando aparecieron las imágenes del niño, este fallecido en la orilla de la playa, o la periodista que zancadilleaba a otro refugiado que iba corriendo, hubo una revuelta social y mediática impresionante. Parecía que de verdad que se iba a hacer algo y que esto iba a acabar y que van a ponerle freno a este asunto. Y todo ha quedado absolutamente en nada. Porque esos 700.000 refugiados que se estima que están en Europa ahora mismo, más o menos, ¿cómo están distribuidos? ¿Dónde están? Esos 700.000 refugiados están solicitantes de asilo. Han pedido la solicitud de asilo a países como Serbia, como Alemania, como también Dinamarca y demás, pero están en el tránsito en la frontera y están en Grecia, en campamentos de refugiados, están también en la frontera de Hungría, es decir, ahora mismo no están reubicados. Por lo que dices del island, sí, desde que apareció esa fotografía en septiembre del año pasado, hasta ahora han muerto 340 niños que no llegan a dos años de edad, bebés, niños, niñas... A los que no le hemos puesto nombre, no sabemos cómo se llaman, pero el drama está ahí. Exactamente, el drama sigue. Y cabe destacar que de esos 700.000 personas que están esperando a que Europa le dé una respuesta, solamente se fijó la cuota en el Consejo Europeo, se fijó una cuota de repartir 160.000 personas entre todos los países de Europa. Y de esas 160.000 personas que Europa fijó el reparto de cuotas, que a España le correspondía a cerca de 16.000, 17.000 personas, solamente han sido reubicadas 498 personas. ¿En España actualmente? No, en toda Europa. En toda Europa. De 160.000, de 700.000 que el Consejo de Europa, los gobiernos de la Unión Europea fijaron en repartir, en reubicar, solamente se ha reubicado a 498 personas en toda Europa. Es decir, una cifra que muestra la enorme incompetencia y la enorme insolidaridad a donde está llegando Europa ante esta crisis. Circunscribiéndonos al ámbito de la región de Murcia, ¿cuál es la situación en este momento en nuestra comunidad en cuanto a los refugiados que hay, no procedentes de la crisis de Siria, sino los que hay en este momento, y de la disposición que hay para poder acoger eventualmente cuando llegue el caso refugiados? Cuéntanos un poco más, una radiografía de la situación en la región de Murcia. Pues en la región de Murcia se está esperando a que el Ministerio, porque la política de inmigración es competencia del Ministerio y a su vez también de las pautas que la Unión Europea va dando, hasta que el Ministerio no autorice a acoger a la cuota que le corresponde, que está en torno a los 16.000 personas, pues a Murcia no va a llegar nada. Sí que es cierto que por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, anteriormente se reunió con organizaciones que trabajan directamente los refugiados aquí en Murcia, como es Cruz Roja, es SACEM, y también entrará Fundación CEPAIN, así como otras organizaciones que trabajan en el tercer sector, para anticiparse a una posible llegada de refugiados. Sí que es cierto que actualmente no han llegado refugiados, a Murcia no ha llegado ni un solo refugiado de esta crisis migratoria, y bueno, pues es algo que hay que destacar. Sí que es cierto que si el Gobierno de la Región de Murcia tuviera interés en darle una respuesta, como sí que lo tiene y lo hemos podido ver el Gobierno vecino de la Generalitat Valenciana, pues evidentemente podría instar al Ministerio a que nosotros en la Región de Murcia, como sociedad solidaria que somos y como gobierno solidario que somos, pues estamos dispuestos a acoger a refugiados. Una respuesta que evidentemente no es así. Pero cuando hablamos de acoger refugiados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque estábamos hablando antes de empezar el programa que lo que es la asistencia sanitaria, la asistencia social, esos son derechos humanitarios recogidos por las leyes, pero cuando hablamos de que una comunidad, un gobierno, un país, esté dispuesto a acoger refugiados, ¿qué significado debemos de darle al término acoger? Pues un significado bastante amplio, hay que tener en cuenta que un refugiado es aquella persona que huye de su país, bueno, ya está en el país, si no sería solicitante de asilo, un refugiado es una persona que se encuentra en un país, por eso las personas, una vez que llegan a Grecia o a Europa, a otro país, ya tienen la condición de refugiado porque huyen de una guerra, y el refugiado es toda aquella persona que huye de guerra, pues es perseguida por motivos de raza, de cultura, de sexo, de religión, de lo que sea, y la condición de refugiado es mucho más amplia, es decir, no se trata tampoco de trabajar los refugiados como algo asistencialista, ni recibirlos, ni darles una cama, ni darles de comer, hay que trabajar evidentemente un protocolo de actuación con ellos porque son personas que allí tenían una vida digna, son personas que vienen con muchos problemas psicológicos, son personas que necesitan esa atención, vienen también niños que hay que escolarizar, que tienen que estar en el sistema educativo porque tampoco los puedes dejar colgados y no los puedes tener en un albergue o en una casa encerrados como si hasta que pase su guerra y quieran volverse a su país, y bueno, pues es los recursos que la administración regional tiene que dar, a su vez también junto con los ayuntamientos que fue lo que la comunidad autónoma hizo, reunirse con los ayuntamientos pues para ver y estudiar qué recursos ponían los ayuntamientos en cuanto a albergues, casas de acogida, pues para, según los recursos disponibles que se tengan en la región de Murcia, pues también podremos acoger a un número de refugiados o a otro. Imagino que quienes defendéis este tipo de actuaciones por parte de las administraciones os encontráis con un problema que yo no sé si ese problema está al alza o está a la baja, porque a veces tengo la sensación de que ha disminuido pero otras veces tengo la sensación contraria, la xenofobia. Imagino que tú en la calle, como yo, habrás oído cuando la gente habla del tema de la crisis humanitaria, es que claro, es que por ahí entra de todo, es que ahí viene de toda clase de gente. ¿Cómo se lucha contra ese fenómeno que no deja de ser xenofobia también? Bueno, pues por suerte este fenómeno de la xenofobia y el racismo, estos discursos que generan este tipo de actitudes, son pocos, no son tampoco ni liderados ni abanderados por gran parte de la sociedad. ¿Tú también tienes la impresión de que está a la baja el tema del xenófobo? Sí, el tema xenófobo está muy a la baja. Yo puedo decir, porque así lo estoy viendo el tiempo que estoy en la coordinadora de ONG y hemos trabajado con colectivos y nos hemos dirigido a la sociedad civil donde les hemos trasladado por nuestro trabajo y lo que hacemos, que la sociedad murciana o la sociedad española en este caso es una sociedad bastante muy solidaria donde responde ante situaciones de crisis o de emergencia y bien lo podemos ver cuando hay una catástrofe humanitaria, terremotos, tsunamis como enseguida cuando las campañas que se sacan para poder paliar esta situación por parte de las organizaciones pues son bastante bien recibidas. Y en cuanto a la xenofobia y al racismo hay que destacar que sí que es cierto que también se generan actitudes de este tipo pero es algo con lo que el resto de la sociedad tenemos que luchar y empezando por los políticos, es decir, los políticos son los primeros que tienen que dar ejemplo y son los primeros que tienen que evitar los discursos xenófobos que generen este tipo de comportamientos. Luego el resto de la sociedad también tenemos que evitarlos. A mí me ha pasado, tuiteo bastante por las redes sociales el tema de la situación de los refugiados y siempre hay alguna persona que te comenta bueno, y los derechos de los españoles, ¿no? Es decir, yo creo que hay que antes de soltar este tipo de comentarios tenemos que pararnos, tenemos que pensar y tenemos que mirar nuestra historia hacia atrás, ¿no? porque solamente voy a dar un dato, España en la guerra civil que España sufría solamente Francia acogió a 600.000 españoles, es decir, y que nosotros ahora no seamos capaces dentro de España acoger a 16.000 personas que supone a 1.500 personas por una provincia que supere los 5 millones de habitantes, es decir, no es algo que vaya a tirar el sistema y evidentemente es una muestra de solidaridad que nos hace, vamos, creo que es la razón de la humanidad y la razón de ser humano, ¿no? Que nos apoyemos mutuamente unos a otros y que no, y que bueno, que nadie se vea por lo que estas personas están pasando. Luego otra cosa que no debemos olvidar cuando hablamos de esto de atender a los españoles en España y en otros países europeos desarrollados, cuando los ciudadanos se encuentran en una situación de crisis tenemos un sistema más o menos completo y seguramente manifestamente mejorable, pero tenemos un sistema de prestaciones sociales, de ayudas, tenemos una sanidad pública gratuita, tenemos una serie de soportes básicos para atender al sector de población que esté en crisis. Quienes vienen de Siria o de estos lugares eso no lo conocen ni tienen idea de lo que es, están completamente desprotegidos. O sea que la diferencia es notable, ¿no crees? Entre unos y otros. Sí, la diferencia es notable, ellos no tienen en sus países unas garantías sociales como tenemos nosotros. Ni la dependencia, ni la prestación por esta ayuda familiar y ese tipo de cosas. Pero sí que hay que destacar también que mucha gente de la que está huyendo de Siria es gente que allí tiene su puesto de trabajo y allí tiene un nivel adquisitivo, un nivel de vida bueno, también entre esta crisis migratoria pues también hay gente que huye de la miseria y que huye de la pobreza y bueno, pues también vienen en esa condición, pero gran parte de esta crisis de refugiados son personas que no quieren venir. De hecho, salía un vídeo no hace mucho de un, el vídeo fue bastante viral en los medios de comunicación y en las redes sociales donde un niño sirio decía que ellos no querían huir de su país, pedía a Europa que por favor parara la guerra en su país para no tener que huir de su país. Entonces, eso muestra también que la Unión Europea tiene que actuar con diplomacia, tiene que, que de la misma forma que en otros momentos históricos de la humanidad pues ha actuado entre otras guerras y demás a que pare esta catástrofe y que tampoco se militarice esta crisis, ¿no? Es decir, el envío de tropas, el atacar con material armamentístico y mandar al ejército allí a, bueno, a hacer submisiones, pues tampoco va a solucionar nada, ¿no? Yo creo que las personas, la humanidad se ha caracterizado por el diálogo, por el consenso y yo creo que siendo razonable pues se puede acabar con esta lacra y evitar también que, bueno, que vivamos lo que tenemos, lo que estamos viviendo. Claro, es que podemos pensar y seguramente con razón que de la misma forma que hay que espolear a los gobiernos europeos para que actúen con más contundencia en materia de acogida a los refugiados también, como tú decías, para que hagan política con mayúsculas, para que hagan diplomacia e insten a, en este caso, a las partes contendientes en Siria a que depongan su actitud y lleguen a un acuerdo. Eso también forma parte de lo que es política internacional, ¿no? Eso también es legítimo que se pida, vaya. Evidentemente, y de hecho, el otro día leía en la prensa que, bueno, que en este caso España sus principales exportadores donde exporta armamento pues es en países de oriente donde sale también la guerra, ¿no? Luego también gran parte del sistema de la Unión Europea pues el consumo que hace de petróleo, de la compra que hace de petróleo, que luego con lo que estos grupos terroristas se financian, pues viene de ahí, ¿no? Es decir, que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Esto es un problema que yo creo que tiene nombre, como se suele decir, que tiene padre y que tiene madre y que si se ataja y se trabaja desde su origen pues es algo que, vamos, que se puede ceder y que se puede acabar. Muchís, hablando de la marcha del día 27, vamos a ver un poco los detalles básicos para quien quiera estar con vosotros y acompañaros en la región de Murcia. ¿Exactamente a qué hora va a ser el trayecto? Cuéntanos. Pues la marcha va a ser, empezará a las 5 de la tarde en la Plaza de la Circular donde nos empezaremos a concentrar y bueno, pues cuando estemos reunidos y concentrados las personas que participen pues nos moveremos, iniciaremos la marcha dirección Gran Vía hasta finalizar en el Puente Viejo donde se procederá a la lectura de un manifiesto donde, bueno, en ese manifiesto exigimos a Europa que reciba a los refugiados con dignidad y también una serie de puntos para recibirlos, ¿no? Que es como abrir vías legales y seguras para que la gente no tenga que arraigar su vida para venir a Europa, como habilitar el visado humanitario para hacerlo también con bastante urgencia y bueno, que los gobiernos de la Unión Europea pues que asuman su cuota y que también presten la ayuda humanitaria y de emergencia en los campamentos de refugiados donde estas personas están y son una serie de puntos que yo creo que son humanos, son dignos y que desde aquí pues invito a la sociedad murciana todo el mundo es una manifestación, es una marcha completamente apartidista sin ideología donde puede participar todo el mundo y donde lo que tratamos de mostrar es nuestra solidaridad con los refugiados y que se ponga de una vez por todas solución a ello. Es una marcha humanitaria, es decir, es una marcha humanitaria. De la ciudadanía solidaria y una marcha humanitaria. En la región de Murcia se van a concentrar, la única movilización que va a haber es esta en la región de Murcia, me refiero, ¿no? La del sábado en Murcia, que no va a haber en otras localidades, quiero decir. No, en la región de Murcia no, en la región de Murcia va a ser aquí en Murcia, luego también en el conjunto del Estado español, también en otras capitales o ciudades importantes, también se están convocando manifestaciones, marchas y a su vez, pues también hasta ayer o antes de ayer que tenía la cifra, ya se han sumado 17 países de la Unión Europea y ya estamos rondando más de las 100 ciudades europeas donde vamos a mostrar nuestra solidaridad. Cuando hablamos de esto ¿tú crees honestamente que algún día se puede acabar con esto o lo de la pobreza en este caso, lo de la crisis de refugiados crece algún día o es una utopía pensar en que algún día los gobiernos tendrán la suficiente sensibilidad, aunque sea poca, pero la suficiente como para atender este tipo de situaciones y no dar lugar a que la gente muera y pase penurias de este tipo? Los que estáis tan cerca de este asunto ¿tenéis esperanzas de que algún día esto? No voy a decir que acabe porque no puedo ser demasiado pretencioso pero que se pueda paliar o minimizar ¿cómo lo vivir desde dentro? Pues nosotros tenemos la esperanza de que sí, de hecho si estamos trabajando en este sector y estamos tan convencidos de que es posible es porque creemos que podemos acabar con la pobreza en el mundo y con la desigualdad. Sí que es cierto que en este caso estamos hablando de la crisis de refugiados que afecta a Europa que son 10 millones de personas afectadas en Siria pero que en el mundo se calculan que hay más de 60 millones de refugiados de otros países también donde hay conflictos donde hay guerras en África en el Congo la República Dominicana del Congo es decir que hay bastante no solamente está el tema de los refugiados aquí y en cuanto a la cooperación pues en eso trabajamos en acabar contra la pobreza en acabar con la desigualdad e instar a los gobiernos en el cumplimiento de sus obligaciones creemos que la cooperación es una política es una ayuda bastante efectiva no es dar limosna al pobre sino es ayudarle en su desarrollo y poner todas las herramientas a su disposición pues para que tenga un desarrollo de vida digno y que se pueda equiparar a nosotros a los países más avanzados y en eso trabajamos en esa desigualdad y en instar a los gobiernos si los gobiernos tuvieran también más compromiso por este tipo de política cosa que desgraciadamente no ocurre ya lo vemos en el gobierno de la nación y así lo vemos también en el gobierno de la región de Murcia donde la política de cooperación es algo bueno anecdótico pues deja bastante que desear pero bueno nuestra reivindicación y en nuestra lucha está por conseguirlo y creemos que bueno convencidos estamos de que trasladando esa solidaridad a la sociedad haciéndole partícipe de lo necesario que es y trabajando con las administraciones públicas pues probablemente yo soy muy joven no sé si lo veré pero si la humanidad ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y en los últimos siglos de esta forma bueno quien quiera ampliar información la coordinadora de ONG para el desarrollo de la región de Murcia tiene su página web tenéis vuestro perfil de Facebook también imagino para quien quiera ponerse en contacto con vosotros con vuestras noticias con vuestra realidad ahí tenéis esos soportes para poder hacerlo ¿no? Sí tenemos redes sociales y tenemos página web coordinadorademurcia.org donde puede encontrar toda la información así como la información de las organizaciones que forman parte de la organización así como también en las redes sociales Twitter y Facebook coordinadora de ONG región de Murcia pues también pueden encontrarnos donde pues tenemos estamos actualizando las noticias de todas las organizaciones del día a día y del trabajo que realizamos no solamente con refugiados aunque ahora por la situación pues estamos centrando gran parte de nuestros esfuerzos ahí pero también por la política de cooperación internacional en general El sábado 27 a las 5 de la tarde en la plaza 5 has dicho ¿verdad? 5 de la tarde en la plaza circular de Murcia parte la marcha con la que la región de Murcia se une a otras ciudades europeas en favor de los refugiados y en favor de un trato más digno para este colectivo de población que está huyendo de sus territorios en crisis José Navarro es el presidente de la plataforma de la coordinadora de la ONG para el desarrollo de la región de Murcia que vaya muy bien la marcha que tengáis mucho éxito y muchas gracias por habernos acompañado hoy Gracias a vosotros Hasta otra ocasión Gracias a ustedes por estar ahí y nos encontramos el próximo día aquí en Primera Vida Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!